¡Shh! 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 Aquí leo acusaciones muy graves contra ti. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores pelearían para que no fuese entregado. Pero mi reino, digo, no está aquí. Luego, ¿eres rey? Tú lo dices. Para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que está en la verdad te oye mi noce. ¡Qué cosa es verdad! Yo no voy a tener ningún cine. Veamos, ¿qué dicen los sacerdotes? Dice que es el Hijo de Dios. Ha hecho creer que hace milagros. Que hace ver a los ciegos y que resucita a los muertos. Dice que todos los hombres somos iguales ante Dios. Y derivará un templo hecho a mano. Y lo levantará en tres días. Ha cometido sacrilegio. Ha dicho que se sentará a la diestra de Dios y vendrá sobre las nubes del cielo. Ha dicho lo que le ha repetido. Que es que ha cometido sacrilegio. Debes condenarte, gobernador. Ha negado el tributo al César. Se hace llamar maestro. ¿No oyes? ¿No oyes cuántas cosas se se dicen al Guadalí? ¿No respondes nada? ¡Salve rey de lo judío! Ja, 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 ja. ¿Y a mí? ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo la potestad para esclinarte o para salvarte? Ninguna potestad tendría sobre mí, si no se te fuera dada desde arriba. Por lo tanto, a los que a ti me entregaron mayor pecado tienen. ¡Algolota al pueblo! ¡Lo ha hecho por todas partes! ¡Desde Galilea hasta aquí! ¡Basta ya! ¡Es suficiente! Todos sabéis que yo tengo la potestad en este día de la Paz. De salvar a un preso condenado por la repetición de la suya rica. Y ahí está la barra más. Aquí tenéis la barra más. Que están debatidos. Condenado por sedición y asesinato. Es un hombre malo. A ese lado. Tener apérito de los judíos. El mismo. ¿Quién queréis que salga el perdón? ¿A Jesucristo o a la paz? ¡A la paz! ¡A la paz! ¿Quién crees que han considerado el rey de los judíos? ¡Rosícita! ¡No! ¡No! ¿Qué mal ha hecho? No tengas nada que ver con este juicio. Le he pasado mi mal en mis sueños por su causa. Yo no adoré ninguna culpa. ¡No! Nosotros tenemos una ley. ¡Y según esa ley, debe morir porque ha declarado Betés hijo de Dios! ¡Multifícale! 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 No tenemos más rey que el Tésar. No tenemos más rey que el Tésar. Si tú salvas a este, no eres amigo del Tésar. todo el que siente ese rey no es amigo del tesoro si no fuera un malchor no te lo habríamos traído no tanta balanza ya hay nada para dar mis manos la sangre sea de nosotros y de nuestros hijos y de los hijos de vuestros hijos he aquí el hombre Tomás ha arrepentido estoy de la traición que le he hecho al maestro nada más me queda que aborcarme y Dios que lo voy a hacer estas fiestas no es lícito que las demos para el tesoro de los dos las daremos para el campo del alpanero porque son precios de sangre atando a quinta, asotando color no sea gobernador salve rey de los judíos no solo lo haces lo haces lo haces lo haces ¿qué es el día? va a tomar la torre aborpassa bájale la cúrachera bájale la túnica aborcess Ya estás coronado, rey de los judíos. ¡Sale! 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 ¡Carres con la cruz! ¡Oh! ¡Ayuda a Jesús a carar con la cruz! ¡Yo! Yo vengo del campo. ¿Cómo te llaman? ¿Simón? ¿De dónde? ¿De Sirene? Pues tú, Simón de Sirene, ayuda a Jesús de Calderón de la Cruz. ¿Bien? ¿Cómo te llaman? ¿Vosotros, todos aquellos que estáis por el camino, mirad vive, si hay dolor, comparable a mi dolor? Dejadme que enjugue la cara al nazareno. ¡Maestro! 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 ¡Maestro!